en este vídeo te traemos dos nuevos airdrops de la mano de coinmarketcap como siempre en nuestra web satoshi factory puntocom en la pestaña de blog tienes el artículo completo acerca de qué es y cómo funciona coinmarketcap si vamos a la página web de coinmarketcap por defecto nos aparece en este blanco horroroso que nos está quemando prácticamente nuestras retinas y lo primero que vamos a hacer es cambiarlo al modo oscuro para ello en la parte superior derecha tenemos esta pequeña luna la pulsamos y nos convertirá la plataforma en este color bastante más agradable para trabajar de forma cómoda a continuación lo que vamos a hacer es cambiar el idioma ya que por defecto nos viene en el idioma inglés y vamos a cambiarlo a español de todos modos tienes muchas otras opciones disponibles nosotros para este tutorial lo vamos a hacer en español a continuación debemos crear una cuenta en coinmarketcap para ello tendrás el enlace abajo en la descripción del vídeo si lo creas con este enlace nos vas a ayudar ya que nos van a llegar unos diamantes de forma totalmente gratuita tan solo debes entrar por ese enlace y a continuación pulsar sobre registrarse en esta opción nos dará diferentes opciones lo puedes hacer directamente con un correo electrónico y una contraseña no te va a pedir ningún caíce ni nada por el estilo o también tienes otras dos opciones bastante guays que son la de vainas conectar directamente coinmarketcap a vainas hoy marketcap fue adquirido por vainas hace aproximadamente dos años por lo tanto es completamente seguro ya que están trabajando dentro de la misma compañía prácticamente y también algo muy bueno es que las recompensas que vayas obteniendo por realizar airdrops o por realizar distintas tareas que iremos viendo en próximos vídeos te animo a que te dejes un like y te suscribas si te gustaría verlos todo esto lo vas a cobrar directamente en tu billetera de vainas podrás intercambiarlo por otras criptos enviarlo a otro exchange o billetera externa etcétera y también tenemos por último la tercera opción que es conectarte con una billetera crear tu cuenta con una billetera y tenemos meta más o wallet correct nosotros te recomendamos que lo hagas directamente con un correo electrónico o automáticamente con tu cuenta de vainas si no tienes cuenta en vainas abajo en la descripción del vídeo también tendrás un enlace con el cual tendrás un 20% de descuento en comisiones de por vida bien una vez tengamos nuestra cuenta creada tan sólo deberás confirmar el correo y ya podrás iniciar sesión para ello tan sólo debes pulsar el login lo tenemos aquí directamente en el menú superior derecho pulsamos en esta opción y automáticamente ya podemos iniciar sesión a continuación ya podemos ir directamente a las opciones de airdrop por ejemplo en este menú superior aquí nos van indicando todas las novedades ya estamos viendo aquí el n ward nft airdrop pero tenemos otra pestaña desde la cual están todos organizados para ello iremos en el menú superior en la opción de productos y aquí tenemos la pestaña de free airdrops clicamos en esta opción y nos muestra todos los airdrops que ya han transcurrido y todos los que están activos actualmente de todos modos también veremos cuáles son los próximos que estarán por venir aunque actualmente no tenemos ninguno pero es conveniente estar al tanto para ir realizando diferentes airdrops todo esto que estás viendo aquí son airdrops que ya han finalizado y que han dado cripto monedas gratis a todos los participantes o en la gran mayoría de casos a los participantes que han sido afortunados ya que muchas veces estos airdrops son en forma de sorteo hay mucha gente participando pero es cuestión de suerte y de insistir para llevarnos estas recompensas de forma totalmente gratis bien los dos airdrops que tenemos activos son los de n box y los de age of gods en esta ocasión vamos a ir primero al de age of gods pulsamos en esta opción y directamente nos muestra cuál es la cripto moneda y en la parte inferior tenemos aquí toda la información acerca de el airdrop y bien lo primero que voy a hacer es quitarme de aquí para poder ver toda la información en este caso concreto no sé muy bien por qué no me deja unirme al airdrop he estado hablando con diferentes amigos me han pasado las capturas para poder mostrar los pasos que hay que realizar pero si tú tienes la solución a este problema que aparece el botoncito de únete a este airdrop en gris te agradecería mucho que lo dejes tanto en los comentarios del vídeo como en nuestro canal y grupo de telegram para ver qué pasa ya he mandado un correo a soporte de coinmarketcap para ver qué está pasando ya que he visto que el número de participantes sigue aumentando por lo tanto el airdrop sigue activo quedan bastantes días todavía por delante y no me deja pero no hay ningún tipo de problema ya que mi colega me ha pasado las capturas y vamos a ver cómo reclamarlo y bien pulsas en el botón de join this airdrop y aquí te irá indicando paso a paso todas las tareas que debes seguir la primera unirte a la watchlist tan sólo pulsando aquí ya lo vas a estar siguiendo la segunda es unirte a la comunidad a continuación también debes seguirlos en sus redes sociales como por ejemplo twitter y también en su telegram y algo muy importante es que debes introducir una dirección de billetera BEP 20 es de la Binance Smart Chain está alojado este proyecto está alojado en la Binance Smart Chain y no puedes utilizar una billetera de un exchange como Binance KuCoin o cualquier otro sino que debes utilizar una tipo metamask o truce wallet u otra que sea compatible con Binance Smart Chain muy sencillito simplemente la pegas aceptas todos los términos y condiciones y le das a siguiente de esta forma tan sencilla ya estarás participando en el airdrop serás un elegido o no esto lo veremos en los próximos días ya que cuando finalice podremos entrar para ver si somos un agraciado o agraciada y nos vamos a llevar esta recompensa de un total de 5 dólares para ir finalizando el vídeo también me gustaría comentar la otra opción que tenemos dentro de coinmarketcap que es la de los diamantes desde la cual puedes ir recolectando diariamente diferentes cantidades de diamantes es muy sencillo tan sólo en la parte superior derecha aquí tienes el pequeño diamante un poquito pulsas en esta opción y puedes ir reclamando conectando estos diamantes estos diamantes los puedes intercambiar por distintos premios y recompensas como por ejemplo aquí tenemos Diamond Rewards pulsamos en esta opción y nos va a indicar cuáles son los que hay actualmente activos por ejemplo tenemos un pase para Bitcoin Amsterdam el 12 y el 14 de octubre también tenemos por aquí el intro blockchain subscriptions cada uno de ellos tiene un precio claro evidentemente esto se va agotando rápidamente porque hay alguno de ellos que realmente merece la pena hay nfts hay cripto monedas gratis hay un montón de opciones muy muy guays ya únicamente nos quedaría ver el segundo airdrop el cual no vamos a poder realizar porque también nos está dando este mismo problema no nos deja unirnos aquí tenemos el botón de join this airdrop en gris no sé muy bien por qué está pasando esto pero tan sólo deberías entrar pulsar sobre este botón e ir siguiendo todos los pasos es muy parecido realmente al que acabamos de realizar aquí tenemos también de forma ordenada todas y cada una de las instrucciones que debes ir realizando es muy sencillo tan sólo te piden cuatro pasos muy fáciles y no te están pidiendo prácticamente ningún tipo de dato comprometido ni absolutamente nada raro poco más que añadir de momento lo vamos a dejar aquí espero que te haya gustado y servido esta información si es así sobre todo te animo a que te dejes un buen like y te suscribas ya que estamos subiendo muchísimo contenido nuevo si tienes cualquier sugerencia de cualquier proyecto que te gustaría que analizáramos y habláramos de él por favor déjalo abajo en la caja de comentarios si vemos que hay mucha gente que lo está demandando y también consideramos que es un proyecto que merezca la pena estaremos hablando de él en mayor profundidad espero que tengas un excelente día muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto